Candelaria entre arroces enciende sus fogones para invitarte a un mes gastronómico excepcional. Seis restaurantes del Club del Producto Local han diseñado para ti una propuesta culinaria que tendrá el arroz como protagonista estelar, acompañado de nuestros excelentes productos locales. Ven a Candelaria y comparte tu mesa en torno a los mejores arroces de Canarias. Infórmate en la web club.candelariamarketplace.com